¡Hola gente! ¿Qué pasa? A ver, os explico, os voy a hacer la tortilla de patata más sana que hayáis probado en nuestra vida, estoy convencido. Y además, rica y buena que te cagas. Dos patatas, estas dos patatas, las he pesado, en total pesan 730 gramos, ¿vale? Pero que no hay que ser tiqui-miqui con el peso ni nada. Pero bueno, os explico esto, ¿vale? Lo que yo voy a hacer, ya sabéis, cocina real, ¿vale? Bueno, la he lavado, las envuelvo con papel film y las pongo así 4 minutos. Las dejo reposar un poquito y así otros 4 minutos. Y las dejo reposar ya como 10 minutitos más o por ahí. Las dejo reposar porque al estar envueltas con papel film, después de que el micro las ha terminado, la patata se sigue cocinando, ¿vale? No queráis buscar el punto de la patata en el microondas, tocarle que esté blandita porque luego os encontraréis con una textura, con una patata muy pasada y con una textura muy mala, vamos, que incomible, hacerme caso, es que no mola ni el pelo. Una cebolla, mirad el aceite, dos cucharadas de aceite de oliva ahí, mirad, si está la sartén sin nada y un poquito de sal. Ya va pochando media hora aproximadamente, que le queden 10 minutitos más o 15 o por ahí, ¿vale? La patata cocida, cocida entre comillas y la cebolla, ¿vale? Bueno, ¿qué podéis hacer también con esa tortilla? ¿Cómo podéis hacer esa tortilla de patata para ir ganándole tiempo, ¿vale? Os pongo un ejemplo, si por la mañana ya tenéis claro que vais a hacer tortilla de patata para cenar, pues dejáis la cebolla pochada, la patata ya hecha y luego cuando esté fría la peláis, la troceáis, la juntáis con la cebolla, la ponéis en un plato y la calentáis a fuego lento, no sé, pues que esté bien caliente porque si no, luego no os va a cuajar la tortilla, en la sartén, no os va a cuajar, en el momento de echar la mezcla de la patata y la cebolla al huevo, tiene que estar caliente, si no, no se va a cuajar la tortilla, ¿vale? Eso es un consejo muy bueno que os doy, así que yo creo que es una receta de 10, súper sana, muy rica y encima que podéis tener las cosas adelantadas y tal, ¿vale? Bueno, cortamos y luego seguimos, gente. Sigo con la receta, chavales, 4 huevos, ¿dónde vas, cámara? Que te aceleras, 4 huevos, la sal, quedamos aquí un poquito de al rollo, pues hoy me veo a un centro comercial y me para un chaval y me dice, oye, ¿te he podido ver yo aquí en YouTube? Digo, sí, yo extrañado, digo, ojo, el que es raro, ¿no? Le digo, sí, y me dice, ¿tú eres el cejas, no? Digo, el cejas yo sí, el joyas, que te voy a dar así, cabrón. Mi mujer flipa, los 4 huevos, batidos, la patata, apunta aquí, amor, la patata cocida. O sea, es que, mirad, que fácil y que sencillo, ¿vale? Una patata que adentro, cocina en tiempo real. Espérate, cariño, la patata, sal, la cebolla. La cebolla la pongo ahí en ese plato. Cocina en tiempo real, al fuego. Mirad el aceite que utilizo, ¿eh? Antes, dos cucharadas para la cebolla, y ahora una, para hacer la tortilla. Muchas veces también le pongo calabacín, ¿vale? Pero esta vez, pues no, le he puesto. Terminito, ¿ya veis? ¿Por qué digo que esta es la tortilla más sana que existe? Es que esta es para mis niñas, ¿vale? Pero luego voy a hacer otra que esa sí que es la más sana, que es igual, pero le quito dos yemas. De los cuatro huevos, utilizo dos huevos enteros y el otro solo las claras. Pero con las yemas que quito, os voy a enseñar una cosita que hago muy chula. Para que mañana voy a hacer una tapa que vais a flipar, y vais a ver cómo utilizo las yemas que voy a quitar hoy, ¿vale? A la sartén. Con la lengua aquí, que no quiere nada. ¿Por qué lo muevo? Y si la dejo ahí quieta, luego pasa como pasa un montón de veces. Y cuando le vamos a dar la vuelta a la tortilla, chorrea el huevo por los lados del plato, ¿no? Os ha pasado, seguro que os ha pasado alguna vez. Pues si la vais moviendo, ¿veis? Esta parte más cuajadita se queda por arriba, y hace que luego no chorree a la hora de darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Mirad. ¿Veis? Que se rompe, que parece que ese tío que está haciendo... Lo tengo todo controlado, chavales. Pero todo, todo, todo. Oye, que digo, chavales, que las mujeres que me están escuchando que no... Que yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Es que me sale, me sale el... Tengo ese deje de... De vecino de chavales, no sé por qué. La tortilla más sana del mundo, tronco. De vecino de chavales, no sé por qué. A ver, yo la estoy cocinando a fuego fuerte porque quiero... Quiero que quede jugosa en el interior, ¿vale? Porque a mis niñas también se la comen así y no hay ningún problema. Pero, si la queréis más cuajada, es tan sencillo como que en vez de ponerlo al 9, yo mi vitro es del 0 al 9, ¿vale? Pues en vez de al 9, la cuajáis al 7. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a quedar muchísimo más cuajada, ¿vale? Esta, esta es al gusto del consumidor, o sea... Cada uno... Yo más cuaja, yo menos cuaja, pues como vosotros lo queráis. Bueno, esta la voy a dejar un minutito más, o por ahí. Y nada, y la voy a sacar. A ver... Y ya, mis pequeñas, a cenar. ¡Vean! Y ya, bueno...